Miren, en lo que Veloce Conecta, para opinar sobre el tema de la Alcaldía de San Francisco de Macorís, lo que no me gustó y cambiando radicalmente fue lo que hizo la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Y mucha gente quizás de introducción no va a entender, pero yo quiero, señor director, que me ponga la noticia número 2, este reportaje, donde la Procuraduría mandó a buscar a los padres de la niña Liz Marie, recuerden la niña que todavía está desaparecida y que se presume que un panadero la secuestró, la violó, la ahorcó, la asesinó, la tiró al mar. El panadero, el señor que vende panes, dice que primero dijo que sí y después se retractó y dice que no tuvo nada que ver. Entonces, la magistrada manda a buscar a esta familia, conjuntamente con su abogado, para decirle que le va garantizando investigación. Vamos a escuchar este reporte. A puerta cerrada fue realizado el encuentro con la Procuradora Miriam Germán Brito y los padres de la niña Liz María. La reunión duró menos de una hora, pero fue valorada positivamente por los progenitores de la menor malograda. Es un gesto que le vamos a agradecer grandemente, que ella haya tomado el caso personal y esperemos en Dios que ella no dé respuesta, porque ella hará todo lo posible para que todo esto se aclare y para que el cuerpo de mi niña aparezca. Fue el 18 de agosto de este año cuando Francisco Santos, alias El Panadero, admitió que supuestamente violó y asesinó a la niña Liz María y que luego lanzó su cadáver al Mar Caribe. Desde entonces, una búsqueda férrea, incluso desafiando el clima, se puso en marcha para dar con el cuerpo de la niña, pero hasta ahora los intentos han sido infructuosos. Marchas y protestas se realizaron en el ensanche Isabelita, a modo de presión para que aparezca el cadáver. A la salida de la Procuraduría, Manuel Sánchez, padre de Liz María, no quiso hablar mucho con la prensa. El abogado también se refirió al tema. El dolor que envuelven este tipo de hechos y la forma en que se está investigando, eso conversamos. Según pasa el tiempo, se disipan las esperanzas de encontrar el cadáver de la niña Liz María. Para Noticentro, Patricia Pérez. Bueno, agradecemos a nuestra colega Patricia Pérez Díaz, periodista de Noticentro, quien nos facilitó este reportaje que se realizara el día de hoy, precisamente, sobre esta visita que hizo la familia de esta jovencita que lamentablemente todavía no se encuentra su cuerpecito. Digo que no me gustó, Veloz, porque, o sea, Miriam, usted sabe los problemas mayúsculos que usted tiene, incluso ella mandó a buscar unos expedientes, unos expedientes no, unos expedientes trazos de corrupción, entre ellos se dice que está el de Gonzalo, el del exministro, el de la mujer de Juancito Espor, del INATI, o sea, unos expedientes así de corrupción. No es que está mal, pero para eso usted tiene fiscales, investigadores, etcétera, etcétera. Sí, pero no es lo mismo decir que va la procuradora Miriam Germán a hacer la visita de cortesía, se pudiese decir, para, pues, transmitir algún tipo de aliento a que se va a solucionar y terminar de investigar el caso de Liz María, que ha pasado casi un mes y todavía no se sabe absolutamente nada. Un caso que ha reducido, que ha tenido mucha sonoridad y, pues, todavía nadie dice nada. Perfecto. No es lo mismo que vaya a que vaya ya quien es la ministra de justicia de este país. Espérate, 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 Veloz, al pasito, al pasito. Lo primero es que los bomberos, la policía y todo el mundo, la marina, con dron de todo, buscaron activamente en el área que supuestamente el señor había lanzado el cuerpo. El país entero está en eso, en vilo. Ahora bien, si vamos... El país entero no está en eso. Claro, porque estamos hablando de eso, Veloz, ahora mismo. Sí, pero no. El país entero está enterado de eso. Bueno, que está enterado del caso y, pues, está tomando las medidas que el país entero está buscándola. Ahora, te digo que el país entero está en eso, está en eso, claro que el país entero no puede estar buscándola, Veloz, nunca en la vida. Pero los, la policía, las autoridades están sobre el caso. O sea, no fue un caso que se archivó. Dejan de buscar el cuerpo en el área que dijo, pero siguen buscándola en otra área y siguen las investigaciones. Entonces, hay que esperar que las investigaciones concluyan. Ahora bien, si vamos a eso, entonces, Miriam Germán, cada vez que hay un caso de dominio público, ella va a estar recibiendo a la gente a resolverla, porque ella no tiene que decir que va a garantizar algo que debe de garantizar, porque se supone que se está investigando y ella, la procuraduría y los investigadores tienen que dar una respuesta al país, pero hay que esperar las investigaciones. O sea, no podemos, ah, no, que aquí, allí, tú sabes los pueblos, las violaciones, los casos que hay. Mira, por ejemplo, en el centro correcional, a Vistar Bayá, hay un caso ahí feísimo, que aquí lo denunciamos, que están maltratando a los internos, y hay un señor ahí que denuncia con nombre y apellido a unos, BTV, ¿qué se le dicen a los oficiales? BTV, a unos oficiales, BTV de ahí del centro, que lo han amenazado de muerte a un señor de Nahua, tengo ahí el caso, que venga Miriam y me investigue, esa madre está desolada, esa madre quiere llevarse a su hijo para Nahua, porque ella dice que se lo van a matar ahí en el centro correcional de Vista del Valle, entonces a Miriam que reciba esa madre también, y que le garantice la vida a ese señor, que está recluido de su libertad, independientemente, no sé si es, o, 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 bueno, es un delincuente porque está preso, y por algo está preso, porque lo condenaron, pero hay que preservarle su integridad física y su vida, entonces mira a Germán que me recibe esa señora, y así va a recibir, oye, así va a tener que recibir, no todos los casos llegan donde ella, porque también, no, claro que sí, ¿tú sabes por qué ese caso llega donde ella? por el abogado que tiene, ¿quién es el abogado de esa familia? No, 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 claro que sí. Antes de que Hopperman fuera el abogado del caso, esa era una situación que estaba sonando, es que oye, es que Miriam Germán, oye, es que la, 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 Miriam Germán, que es procuradora ahora, no tiene que estar recibiendo, dicano, dicano, garantiza, no, eso, eso como que se cae de la mata, eso se cae de la mata, porque entonces me va a tener que recibir todos los casos, no importa que suene o que no suene, entonces la vida de la niña vale más que la vida de, 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 de las otras niñas. No es eso, no es eso, Roberto, fue una visita de cortesía. Es que no, veloz, es que no, porque entonces ella va a tener que, que, que estar atendiendo 10 mil visitas a diario y va a tener que recibir a todo el mundo, porque entonces hay discriminación, eso no importa, no digo, el caso se está investigando y estoy, o sea, a mí me parte el arma ese caso y quiero que se investigue y que haya, haya una respuesta como ese, pero hay muchos casos de violación, de maltrato, de muerte y de todo. Entonces, Miriam Germán, procuradora, va a estar, entonces, ah no, porque tal caso, todos los casos son importantes, para la familia de esa niña es importante, pero también para la familia de esa denuncia que estoy investigando, de ese señor, de esa madre y de muchas madres que maltratan a sus hijos en las cárceles, pero muchas madres, eh, que le violan a su hijo, eh, es importante que, que la, que la magistrada le garantice, entonces ella no puede estar en eso. Pero si a, si a eso vamos, si a declaraciones vamos, Luis Abinader, en, cuando estaba, se encontró con la prensa en una de sus reuniones, dijo que el caso no se iba a quedar así. Espérate, Veloz, Veloz, espérate, Veloz, escúchame. No, 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 es lo mismo. No, Veloz, de por Dios, Veloz, no sé que es lo mismo. No, 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 porque él tendría que salir a decir a la opinión pública de todos los casos. Veloz, es que no, porque, óyeme, Veloz, al presidente lo agarra en medio de un desastre, le hacen la pregunta, el presidente no mandó a buscar a esa familia para el Palacio de, eh, a Miriam Germán la abordan y ella tiene que dar esa declaración. Pero de ahí da tú a mandar a buscar una visita para tú garantizar que eso, 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 eso no es la función de Miriam. Miriam Germán, que se faje con esos casos que tiene ahí grandes. Ese caso que se lo deje a, a, a la gente que está investigando, porque el caso no está en el aire, el caso se está investigando. Lo que yo digo, Veloz, es que si ella hace eso, de mandar a buscar ella, a la Procuraduría General de la República, a esa familia, debería de mandar a buscar a todas las madres y a todos los padres que le han violado, que le han matado y que tienen niños desaparecidos. Eso es lo que te estoy diciendo. Entonces, si Miriam se mete en eso, me está discriminando. A una parte, a una sí, a otra no. Entonces, porque una madre que me esté viendo ahora, en cualquier parte del país, está diciendo, ah, pero a mí hay que garantizarme que mi hija va a aparecer y que no se va a quedar impune ese caso. Yo quiero ir a Miriam para que ella me lo garantice. Eso es lo que te estoy diciendo. Eso se llama, tú sabes qué, en el idioma de hoy en día, buscar sonido. ¿Cómo? Buscar sonido. Por Dios. Por Dios, no, por eso lo estoy diciendo. Eso es buscar sonido. Claro, claro. Ahora, te lo voy a probar. Cuando ella haya otro caso. Que ojalá no haya. No, no, no. Claro que van a ver, claro que van a ver, como está la sociedad. Miriam va a tener que recibirme esas madres, esos padres. No recibirlo, mandarlo a buscar. Porque ni siquiera fueron los padres que quisieron. Ella lo mandó a buscar para una reunión. Para garantizarle que todo se iba a investigar. ¿Qué es eso? Estamos hablando de un señor que está detenido ahí y es una vida que vale. Y una niña más. Pero a mí me gustaría que ella siga investigando esos casos que tiene de corrupción, que son bastantes. Por Dios, mira, tenemos que irnos a la pausa. Recuerden que tenemos la línea disponible, el 725-0505, para las personas que quieran.